Hola, soy María T. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a realizar salsa para pizza. También nos puede servir para colocar en un guiso o para nuestras pastas. Te comparto todo el proceso de esterilización para que las puedas conservar en el tiempo sin necesidad de refrigerar. Me preguntan cuánto dura esta salsa. Les comparto mi experiencia. Esta que tengo aquí es una salsa de tomate natural que realicé en diciembre de 2021. Un año y tres meses. Ya va a cumplir así envasada y quiero que aprecie el color que tiene. La conservo en la alacena y se mantiene en perfectas condiciones. Debemos de aprovechar cuando el fruto está en su mejor momento en cuanto a calidad y precio para hacer nuestras conservas. Así que no te pierdas los detalles. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y regalenme un like si les ha gustado la receta. Tengo que agradecerle por ver mis recetas y cocinar conmigo. Se les quiere un montón, un besito muy grande y vamos a cocinar. Primeramente debemos lavar muy bien los tomates. En caso de que tengan alguna parte dañada o fea, las retiramos. También le vamos a retirar el pedúnculo y troceamos el tomate a grosso modo. Hay muchas maneras de preparar salsa de tomate casera y esta es una de ellas. Yo la utilizo para la pizza, pero podrías colocarla sobre una pasta o añadir a tus guisos. Tiene un sabor increíble. En cuanto a los tomates, es importante que tengan buen grado de maduración. Pues de este aspecto depende el resultado final. La razón es que tienen una mayor cantidad de carne y agua, lo que conlleva a que la salsa quede más jugosa. Cortamos y lo vamos a ir colocando dentro de una cazuela donde los vamos a cocinar. Sin necesidad de añadir agua, colocamos la cazuela sobre el fuego de medio abajo. Tapamos y dejaremos cocinar aproximadamente unos 35 minutos. Es importante mover ocasionalmente. Según va tomando temperatura, podemos apreciar que el tomate va soltando su propia agua. Esta salsa de tomate casera que te comparto es una versión básica y sencilla. Requiere de muy pocos ingredientes y siempre podrás agregarle otros de tu preferencia durante su elaboración. Cuando veamos que el agua que ha soltado el tomate casi los cubre, ya la tendremos lista para procesarla. También podrás notar que se ha desprendido la piel del tomate. Mientras baja la temperatura del tomate para procesarlo, vamos a esterilizar los envases que utilizaremos para envasar la salsa. Coloca los envases y sus tapas en una cazuela a partir de agua fría. Una vez que hierva, los dejaremos 5 minutos. Ya ha bajado la temperatura de los tomates, te recomiendo no procesar los tomates muy calientes porque al momento del licuado pueden haber salpicaduras. Vamos a procesarlo en una licuadora o un procesador de alimentos. Licuamos de 10 a 15 segundos. Si tienes un tomate perfecto, lo puedes utilizar. Y ahora lo vamos a pasar por un colador. De esta manera retiramos semillas y la piel del tomate que no nos interesa en esta preparación. Aprovecha cuando el fruto está en su mejor momento en cuanto a calidad y precio y hagamos conserva. Lo cierto es que las versiones caseras toman tiempo para su elaboración, pero no es difícil realizarlas. La ventaja es que podemos hacer conservas y tenerlas disponibles en nuestra despensa durante todo el año. Y continuamos con el proceso de licuar y luego colar la salsa hasta terminar con todos los tomates. Los restos de semilla y piel los descartamos. Ya la tenemos lista para su cocción. En la cazuela sobre el fuego agregamos 3 o 4 cucharadas de aceite, preferiblemente de oliva. Y le vamos a incorporar unos 5 dientes de ajo triturados. Sofreímos ligeramente. No los podemos descuidar. El ajo se quema con muchísima facilidad. Siempre podrás agregarle otro vegetal de tu preferencia durante la elaboración. Ahora incorporamos la salsa de tomate. Añade sal al gusto. Y una cucharada generosa de orégano. Para contrarrestar la acidez del tomate, yo le añado una cucharada de salsa ketchup. También puedes sustituir por azúcar si lo deseas. Mezclamos bien y dejaremos que tome temperatura. Una vez que rompa hervor, baja el fuego, tápalo y deja cocinar por 45 minutos más o menos, revolviendo de vez en cuando. Revisa el punto de sal y agrega más de ser necesario. También le vamos a agregar unas hojitas de albahaca finamente picadas. Pasado el tiempo, la salsa de tomate ha espesado un poco y se ha concentrado su sabor. Y finalmente la tendremos lista. Vamos a retirar los envases que teníamos esterilizando en agua caliente. Toma las precauciones necesarias utilizando un guante apto para altas temperaturas. O también te puedes ayudar de unas pinzas de cocina. Lo vamos a ir colocando sobre una rejilla hasta el momento del envasado. Este paso es muy importante y necesario. Los envases deben estar esterilizados para la buena conservación del producto. Vamos a comenzar el envasado. Es importante que la salsa esté muy caliente al momento del llenado. Si vas a necesitar un embudo, es importante pasarlo por agua caliente para esterilizarlo. El embudo de boca ancha nos ayuda para no derramar producto. No llenes completamente el envase. Ayúdate de paños de cocina para ajustar y cerrar muy bien la tapa. Con esta técnica no es necesario dar vuelta a los envases. Tampoco cocinar a baño de maría los envases una vez llenos. Cuando se hace hervir un producto, este alcanza los 100 grados de temperatura, destruyendo cualquier microorganismo que pudiese estar presente. Cuando cerramos el frasco con el producto caliente, el aire está en su interior. También está caliente. El aire es un fluido que se expande con la temperatura. Por lo tanto, el aire que queda en el frasco, al enfriarse, se contrae, disminuyendo la presión interna del frasco. Por eso, podemos notar que la tapa en el centro debe estar ligeramente cóncava. Esto significa que el vacío se ha efectuado correctamente. Al realizar este proceso de envasado, nos permite disfrutar de salsa de tomate casera por meses. Y lo mejor, sin necesidad de refrigeración. Guarda en la despensa y disfruta salsa casera todo el año. Etiquétalas con la fecha de preparación para tenerlas siempre controladas. Al final, obtendremos nuestra propia salsa de tomate casera, sin conservantes, deliciosa y nada. Tiene que envidiar a la comercial. Debemos cerciorarnos que el centro de la tapa sea hundido. Esto nos garantiza que el envase está bien sellado y el vacío en el mismo se mantiene, garantizando la calidad del producto. Una vez abierto el envase, si no usas todo el producto, debes refrigerar el remanente para conservarlo en buen estado. Disfrútala, te la comparto con mucho cariño.